Gracias. Pues tenemos una mesa redonda que ha coordinado ATECA. Sabéis que ATECA es la Asociación de Técnicos de Cine de Granada, que se creó hace un año aproximadamente, con los que colaboramos de forma habitual y cercana, codo con codo, especialmente con la Junta Directiva, con Mila, con Gonzalo, con David, con José Ángel y con Ana. Y yo he querido este año, esta segunda edición, pues darle una ventana a la asociación para visibilizar también esa colaboración entre Filming Granada y ATECA. Y, bueno, para también plantear un poco, hemos visto temas regionales de la Academia de Cine, hemos visto proyectos personales de dos cineastas creadores granadinos, hemos visto un gran proyecto como el de Bayona y Sandra Hermida. Y también, pues, problemas y asuntos más cotidianos, más locales, más cercanos de los propios profesionales que forman parte de ATECA. Entonces, la mesa redonda la coordina Mila, que es vicepresidenta de ATECA, y tiene a dos profesionales de Granada que han trabajado y trabajan fuera, pero son de Granada, vinculados con Granada, y que os van a contar un poco la peculiaridad de su categoría, su experiencia, y que eso después dé lugar a un debate también donde vosotros participéis y que sea también una puesta en común del sector audiovisual, andaluz, granadino en general. ¿Vale? Le dejo la palabra a Mila. Y muchas gracias por organizar la mesa. Un aplauso para la mesa. Buenas tardes ya, que son la una de las tardes. Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias al Festival de Jóvenes Realizadores también, al Filmin, a la Diputación, por organizar estas jornadas de industrias. Y, bueno, además de vicepresidenta de ATECA, también soy ayudante de dirección, o sea, que también tengo cosillas aquí que aportar, que intentaré poner en común con vosotros. Y, bueno, tengo aquí a dos compañeros que, bueno, ahora mismo los dos son muy tímidos. O sea, ahora están mitad encantados de estar aquí, la otra mitad estarán odiándome a muerte. Pero, bueno, estamos en familia y, además, estoy viendo un montón de caras conocidas. O sea que, pues nada, Manolo es fotofija. Y porque hemos traído a Manolo y a Maite, que hace la producción de sonido, que hace diseño de sonido, siempre en esta profesión hay como un montón de puestos muy populares, que es el director, el director de foto, el productor, actores, y casi siempre cuando empezamos en esto tenemos muy claro eso, la mayoría aspiramos a eso. Y cuando empezamos a prepararnos, a estudiar y salimos al trabajo, descubrimos un mundo. O sea, hay tantos departamentos, tantísimos puestos, también súper creativos, que de repente se nos abre un abanico maravilloso. Pero eso hace que haya puestos como el de Manolo y el de Maite, que no sean tan conocidos, porque no siempre en todas las producciones podemos contar con ellos, no tenemos la suerte, porque depende también del presupuesto y del tipo de proyecto que sea. Y no tenemos exactamente claro lo que hacen. A mí me ha pasado que cuando he tenido que contactar para algún proyecto con alguno de ellos, de repente he dicho, vale, sí, sé lo que haces, pero ¿hasta dónde…? O sea, hay cosas que me tienes que instruir, porque no sé… Hay muchas cosas que se me pierden y entonces te tienen que ayudar ellos y decirte, mira, tú vas a necesitar esto, porque si vas a esta plataforma, vas a esta pantalla, tienes que hacerlo así, así, así. Entonces, guau, qué ignorante me doy cuenta en ese momento, ¿no? Entonces, por eso están ellos dos aquí hoy, que nos van a contar un poco, en principio, su trabajo en qué consiste. Y luego, guau, vamos a hablar un poco de la situación que nos encontramos hoy en día después de la pandemia, rodar en Granada… O sea, tantas cosas que me gustaría que pudiéramos hablar y que llevamos día, además, entre nosotros comentando. Manolo, vamos a empezar contigo. Hay un pequeño vídeo para que veáis un poco el trabajo que él hace, que sí puede lanzar el compañero, que es una manera de introducción muy buena sobre su trabajo. Gracias, gracias. Yo. ¡Gracias! 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 Bueno, lo encontramos un montón de veces. Pues cuéntanos, Manolo, ¿qué hace en Fotofija? Buenas tardes. Pues yo estoy dentro del departamento de marketing, aunque en principio en la orden de… siempre me ponen como en cámara, pero de cámara no estoy. Y pues bueno, me encargo de todas las fotos para la promoción del proyecto. Que ahora con las redes sociales aparece mucho más material para temas de cartelería y dentro de rodaje, en la semana menos uno o menos dos, cuando empieza el proyecto, para mí, a todos empiezan antes, hay que hacer las fotos de previos. Que son fotografías que aparecen después durante la escena. Fotos de ambientación o cualquier cosa que sea para la decoración con el departamento de arte. Durante el proyecto también pueden surgir ese tipo de fotografías. Me ha pasado que a veces tengo que hacer como de fotógrafo forense para películas en las que hay pues investigaciones, pues todo el material que va en archivo, todas estas cosas. Y cubrir todas las necesidades. En plan, fondos que se pueden usar después para el cartel y todo ese tipo de material. O sea, al final, aparte de… O sea, no trabajas solo. Es que hay mucho material que él genera que no solo es para promoción de la película, sino que trabajas con departamento de arte, con dirección, para todo este tipo de cosas. Entonces, todo eso se saca en rodaje y lo saca Manolo. Sí, casualmente el de marketing, que es con el que estoy más relacionado, suele aparecer como más tarde, cuando ya el proyecto está adelantado y quizás te piden cosas que ya han pasado o que no. Entonces, tienes que cubrir todo preveyendo lo que pueda surgir después para un cartel. Pues ahora hablaremos después de… Porque siempre ha sido un poco función la promoción de Fotofija, pero creo que la parte de promoción hoy en día es muchísimo más importante y abarca mucho más tu trabajo. Con la llegada de plataformas. Hablaremos bien lo que ha cambiado eso en tu trabajo. Maite Cabrera, que tiene un IMDB que… Echa para atrás, ya quisiera uno hacer la mitad. Pues tiene películas. La zona, La vida padre, Klaus, Mientras dure la guerra, Cuerpo de élite, La tribu, Regresión y así un infinito. Es diseñadora de sonido. Trabaja en una empresa de postproducción súper importante en Madrid que se llama Menoto CDB. Tiene un mogollón de gollas. Todos los años he empezado. Bueno, siempre he empezado nominado. ¿Y cuántos años llevas ahí trabajando ya en esa…? Pues llevo casi nueve años. Muy bien. ¿Y el diseño de sonido exactamente? Cuéntanos. Es como una de las cosas más desconocidas de la industria. Y es… O sea, básicamente es diseñar todo o elegir cómo va a sonar una película o una serie desde el inicio. Porque nosotros, aunque seamos de postproducción, lo que hacemos es ya en guión hablamos con la gente de producción para determinar las necesidades que vamos a tener para luego generar todo el sonido de la peli. Y lo que hacemos es eso, es generar toda la atmósfera, los ambientes, tratar obviamente los diálogos, todo el tipo de diseño que es un poco más surrealista, a lo mejor, o menos diegético, digamos. O sea, juntamos todo lo que es tanto los sonidos de rodaje, que básicamente diálogo, con toda la ambientación, la atmósfera, el tono, digamos. En sonido se marca mucho el tono de la película, muy diferente de hacer un sonido para una comedia que para un thriller o para cualquier otro tipo de película. Y entonces juntamos todo eso con nuestros efectos, ambientes, diálogos, con la música. Y le damos un tratamiento global y lo que hacemos es generar la banda sonora final de un proyecto audiovisual. Muy bien, qué interesante. O sea, ¿por qué os pregunto las funciones exactamente las que hacéis? Porque incluso sé que aún dedicándonos a lo que nos dedicamos habéis encontrado situaciones de compañeros o profesionales productoras, y eso ha ocurrido también mucho, sobre todo durante la pandemia con el COVID, que os han pedido cosas que son un poco absurdas y que de verdad que no tienen ni idea en qué consiste vuestro trabajo. Si ya se os piden esas cosas. Como por ejemplo, Manolo, cuéntanos alguna que tienes por ahí, alguna anécdota que dices, madre mía. Sí, bueno, que tengo un par de unas fue de antes del COVID. Y otra con lo del COVID, porque cuando se pararon todos los rodajes se hizo como un protocolo de vuelta al mundo del cine y el puesto directamente el mío no estaba. O sea, era una cosa que estaba anulada, que no lo veía necesario. Y ahí se hicieron, pues bueno, para unos puestos mínimos para cubrir esos rodajes. Después salió un segundo protocolo, en el que ya se incluían los del tema del fotofija, pero en el epígrafe ponía que las fotografías las tenía que realizar en una habitación al lado. Y yo decía, bueno, me monto el decorado también, me monto un croma o todo. Entonces, sí, no sabía muy bien de lo que hablaban. Bueno, ¿y a ti, Maite, qué te ha pasado a veces que dices, madre mía, pues claramente no tienes ni idea de lo que hago o qué? A ver, yo lo que decía antes, nuestra profesión es bastante desconocida, por suerte cada vez más, y los directores lo tienen más en cuenta y lo aprecian, pero hay mucha gente que efectivamente no sabe muy bien lo que hacemos. Y, no sé, por ejemplo, cosas que me han impactado bastante es a la hora de dirigir actores, o sea, hay directores que de repente nos piden que si podemos hacer que el actor lo diga como más susurrado, o sea, es como, no, es que yo lo quería más susurrado y tal, es como, ya, pero si, o sea, yo no puedo cambiarle el pitch, puedo hacerlo un poquito más agudo, un poquito más grave, pero no puedo variar la actuación de un actor. Que eso, por eso, muchas veces luego hacemos ADR, que es grabar frases que ya se han hecho en rodaje que por equimotivos, por técnicos o por acting o por lo que sea, por los cambios de guión, se hacen después. Pero una vez que has hecho eso, si tú tienes una frase o una palabra, yo no puedo cambiar eso. O sea, puedo esconderla, puedo sacarla, puedo cambiarle un poco el tono, pero no puedo cambiar la intención de un actor. Y eso es más o menos típico. Bueno, típico no, pero me ha pasado. O sea, la frase se arregla en post-pro, ¿no? Bueno, pues, Milagros tampoco hace post-producción, ¿no? Todo lo que salga de rodaje y eso, cuando empezamos después con la post-producción de cualquier proyecto, nos damos cuenta de que lo que no se ha hecho en rodaje, por mucho que luego en post-producción pueda hacer virguería y se hacen, o sea, donde no se puede sacar, no se puede sacar. Y eso es la máxima. ¿Tienes otra? Cuenta, cuenta, cuenta. Sí, hablando de la variación que ha dicho con lo de los personajes, a mí me pidieron en un rodaje, que creo que es la cosa más surrealista, así que me han pedido. Bueno, o sea, todo viene porque desde que se hizo ocho pedidos vascos, cada comedia que se hace tiene que ser de ese estilo. Aunque no lo sea, la intentan vender de esa forma. Y yo estaba en una película que era más dramedia que comedia, pero claro, los productores querían venderla de esa forma. Y me llegaron a pedir que hablara con las actrices y les dijera que después de hacer cada secuencia, la repitieran para mí, pero riéndose. Y claro, me pilló, encima eran bien, me pilló allí que era, ¿qué hago yo ahora? Entonces, hablé con ella, les dije que me han pedido esto, yo solo soy el que transmite la información. Y fliparon. De hecho, decían eso, decían que estamos cansadas de que se venda algo que no es, que hacemos un guión, defendemos una cosa. Y yo creo que es un peligro que hay ahora en la forma de distribución de querer vender lo que no es. Y querer vender algo como mucho más cómico. Entonces, el público que va buscando algo que no sea tan cómico, no va a ir a verla. Y el que busque lo otro se va a decepcionar. Perdón, yo quería, ya que estamos, me ha hecho bastante gracia, eso no, gracias, pero sí que me resulta muy curioso, aparte de la anécdota que me parece increíble. Pero me parece súper curioso porque nosotros en sonido siempre tenemos el problema, que esto, cualquiera que haga rodaje lo sabe, que es nosotros siempre intentamos cubrir todo lo posible para que luego, pues es un post pro, pues si hay diálogos sucios, no los podemos usar, entonces intentamos grabar todo lo posible y luego hacer wild tracks de cosas que a lo mejor ya hemos visto que han salido mal o que suenan mal o cualquier cosa. Y siempre es típico que eso no se puede hacer. O sea, es como no, no hay tiempo para hacer un wild track que luego va a ser útil para tu peli, pero sí que hay tiempo para hacer una cosa que es solo para venderla erróneamente, digamos. Como, wow, no sé, me ha parecido muy curioso, sinceramente. A ver, sí, sí, perdón, solo puedo. No, no, sí, sí. Ya que hemos tocado el tema de… Porque al final todo eso influye muchísimo, o sea, de cara a la promoción y hoy en día ha cambiado muchísimo la llegada de las plataformas a la forma de trabajar. Manolo, tú, que todo el tema de la promoción, que siempre ha sido muy importante, pero hay plataformas, y vamos a hablar de una en concreto, que es Netflix, porque trabaja muchísimo el tema de la promoción de todos sus proyectos, que hoy en día las sesiones de promo, que generalmente se suelen… O sea, hay mucho que tú vas haciendo en rodaje, pero luego hay un día o unos días que antes se sacaban durante el rodaje, como de aquella manera, y que hoy en día hasta es casi una semana y se diseña un rodaje específico para la promoción. Y eso gracias o por culpa de plataformas como Netflix, que le dan muchísima importancia y se convierte en una publi dentro de un rodaje. Y cuéntanos un poco esa parte, y aparte suelen estar presentes el cliente, en este caso que es Netflix o Amazon o similar. O sea, cuéntanos un poquillo eso, cómo ha cambiado para ti. Sí, o sea, a veces hay proyectos que por ser más pequeños o por agenda de los actores, que a lo mejor vienen para una semana, se tienen que ir, hay que adaptar esas fotos de promoción o de cartelería y meterla dentro del rodaje, de sacar media hora, montar un set donde se puede, cubrir todas esas fotos y ya está, y seguir rodando. El problema es que quien diseña el cartel, en mi caso por lo menos lo que me he encontrado es que se incorpora muy tarde al proyecto, o sea, ya casi cuando está terminando. Entonces, ese tipo de fotografías tienes que cubrir lo que tú piensas que usarías, pero no lo que sepas por seguro que van a hacer. Entonces, ese material se puede perder allí. Ahora, lo que tú comentabas de hacer las sesiones de fotos después del rodaje, pues claro, mucho mejor, porque ya has hecho todo el proyecto, ya sabes lo que hace falta y se organiza específico para eso y puedes dedicar tu tiempo a hacer una buena sesión y coger elementos de atrezo que necesites. El problema para las producciones es que tienen que pagar más porque tienen que sacar esa jornada afuera y llevar a maquillaje, porque lo quería darte a todo el mundo y hacerla aparte. Yo tengo que contar ahí una experiencia que siempre, para mí es un sufrimiento siempre, cuando tenemos que organizar. Siempre quieren sacarlo o hacerlo independiente al rodaje o al equipo y hacerlo totalmente independiente y es como imposible, porque aunque sea una vez acabe la película o justo en la última semana, afecta al rodaje. Y no solo que afecta al rodaje, sino que además intervienen muchísimos otros departamentos en esas fotos, como arte, vestuario, maquillaje. Y ha pasado muchas veces que hay una serie que hay que organizar a los actores, a los departamentos, pero que dirección no haga nada ahí. Tú te desentiendes, eso siempre me lo dicen. Y digo, vamos a ver, si es que la vida de esta gente la llevo yo. O sea, es que es imposible, es que al final me va a llegar, porque me van a preguntar a mí, oye, esto de las fotos, oye, esto de qué tal, oye, y además probablemente incluso hasta se pise con rodaje. Siempre intentan que sea una cosa aparte y que no, y al final siempre no llueve, siempre. Y también suele pasar una cosa muy absurda, que si en el rodaje hay un trabajo de maquillaje, de peluquería, de vestuario, de arte, hablo de estos tres departamentos porque son los que suele afectar mucho la promoción, de repente contratan un equipo externo de maquillaje, peluquería, vestuario, que no es el de la peli, para hacer las fotografías, que hay una parte que son de ellos actuales y hay otra parte que son del proyecto, pero no lo hace el equipo de maquillaje, peluquería, o sea, es absurdo, porque intentan independizar, o sea, que sea independiente, siempre cae por su propio peso, siempre. Pero, y también con el fotógrafo, o sea, está el fotógrafo, o sea, el fotofija de rodaje y después el fotógrafo promocional. O sea, yo entiendo siempre hacer las dos cosas, pero bueno, tampoco ni todos los fotógrafos de rodaje controlan a lo mejor de estudio o directamente a veces buscan, pues yo qué sé, un fotógrafo de moda o algo así y también va a encontrar el proyecto porque no conoce a los actores, no ha estado viviendo ese rodaje y sabiendo de qué va la cosa, hay que pedirle a los actores. Bueno, a veces como tanto hacen las cosas como churros, ¿no?, y se olvidan del amor y del trabajo que tantos departamentos tienen sobre la película, ¿no? Y de repente externalizarlo tanto esa parte, pues es no mirar por el proyecto. Y eso suele pasar bastante a menudo. Y tú, Maite, la llegada de las plataformas, ¿en qué ha afectado a vosotros la Poppro? No sé si os piden unos parámetros a cumplir, os piden esforzar ciertas cosas que si fuera una película que va a pantalla tradicional, nunca haríais, pero como para estas plataformas te os exigen ciertas cosas, si aumenta la música, no lo sé, ¿qué ha cambiado en la postproducción la llegada de las plataformas? Ha cambiado, o sea, para empezar, es cierto que ha dado muchísimo más trabajo. Obviamente ahora la cantidad de proyectos que se generan es mayor. A nivel de calidad o de exigencias diferentes, depende un poco de cómo te lo tomes. O sea, cada empresa, o sea, realmente no es lo mismo hacer una película para cine a nivel de calidad o de exigencia que para hacer algo para plataforma. Pero eso es muy relativo, porque eso, por ejemplo, nosotros en nuestro estudio no vemos tanta diferencia. O sea, la idea, a ver, tenemos que tener en cuenta que obviamente hay cosas que no van a sonar, porque no es lo mismo un entorno súper en silencio con unos altavoces decentes, bueno, depende del cine, ¿no? Pero, o sea, con un entorno preparado para eso en el que tú sabes que cualquier cosa que pongas a buen nivel se va a oír que en una tele, que al final la mayoría de la gente pues lo oye en unos altavoces de tele o en una barra con suerte y ya los que tienen un 5-1 pues eso es maravilla. Pero es verdad que se tiene que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma calidad. Entonces, tienes que tener muy claro qué quieres que suene y si quieres que suene tiene que estar muy bien puesto, muy a un volumen que te lo permita y una calidad de sonido que los altavoces de la tele la van a aguantar. En cuanto a calidad, no, o sea, creo que no hay cambio, pero sí que tienes que como balancear en qué dedicas tus recursos y tu tiempo para eso, para que luego en tele pues se refleje. Luego, a nivel de que te pidan, o sea, creo que por ese mismo, por esa teoría, los presupuestos creo que son bastante más pequeños, también depende de cada plataforma. Luego, a nivel más técnico, es verdad que tienes que hacer una mezcla diferente porque no es lo mismo una mezcla para cine a nivel de volumen o de dinámica, no sé, tampoco quiero meterme mucho ahí, pero sí es verdad que es diferente. Lo que pasa es que no cambia mucho porque para nosotros siempre hacemos las dos mezclas. Es decir, si hacemos una película para cine, hacemos la mezcla para cine y luego hacemos la mezcla también para Nearfield, que es un entorno más pequeño y, pues eso, más acomodado a tele o a sistemas de sonido más pequeñitos. Entonces, por suerte, la mayoría de las plataformas se rigen por la misma norma, entonces no es como que no es un cambio muy grande. Es simplemente cambiar la mezcla que la haces o la edición que la haces un poco más pensando para cine y luego la cambias a tele o al revés, hacer la mezcla directamente para tele. Y en algunos casos, por ejemplo, hemos hecho cambios a cine porque se han estrenado en festivales como San Sebastián, etcétera, o Sitges, y entonces hacer luego una pequeña adaptación a cine. O sea, digamos, ese es el único cambio, así más… A nivel de tiempos, es que depende tanto de cada productora, de cada producción, de Netflix y Amazon son como mundos totalmente diferentes, entonces depende mucho de cada uno. Lo que sí creo que se ha jerarquizado mucho más es el tema de las entregas. O sea, las entregas son súper estables, tienes que nombrar la nomenclatura, te viene dada por Netflix, no puedes cambiar nada, está todo súper ordenado, lo cual a mí eso me parece bastante bien. O sea, me parece que es como generar una jerarquía y una estructura de trabajo mucho más ordenada de lo que a lo mejor se hacía antes. ¿Sabéis si han surgido puestos después de…? O sea, nuevos gracias a ellos y otros que a lo mejor hayan desaparecido, vayan a desaparecer porque es… No sé, ¿qué opináis de eso? O sea, yo relacionado con lo mío, por ejemplo, en Netflix me pasa igual, lo de la nomenclatura, toda la distribución, que yo después lo aplico para otros proyectos porque me parece interesante cómo lo separan ellos. Como quieren tener el control absoluto del proyecto para después distribuirlo a nivel mundial, tienen como su servidor de material promocional para China, para no sé dónde, van poniéndolo así, ellos ofrecen que yo siempre digo que no porque quiero tener el control del material mío, se encargan incluso del retoque de las imágenes. Es que eso no me ha pasado nunca hasta llegar a Netflix y me decían, no, no, tú entregas el material en bruto y nosotros ya hacemos, y ya distribuimos, organizamos y hacemos todo. Y yo decía, vale, pero que son mis fotos, quiero tener el control por lo menos de esa parte y yo sí lo he conseguido hacer. Pero eso, o sea, todo el tema del control, en cuanto a puestos nuevos, pues imagino que esta gente que se encarga de distribuir de retoque, de marketing, hay muchísimos departamentos, cada vez que hay una reunión con ellos aparece gente nueva que te explica cosas de calidades, de no sé cuánto, de especificaciones. Y, o sea, que se controla, hay mucha gente. Hablando de puestos, antes estábamos comentando de cosas, bueno, departamentos que van a desaparecer, por suerte que va a ser el de COVID, que yo creo que ya ha desaparecido, sí, no está a punto. El último, el rodaje en el que estás ahora ya no existe, ya no hay, bueno, obviamente no hay mascarillas, pero las eternas PCRs y demás que no hemos hecho a diario, por suerte eso ha desaparecido, ¿no? Pero hay otros departamentos y que nos está afectando, a Maite por ahora menos, pero que nos está afectando todo, que es el departamento eco-friendly, que eso está entrando y es un departamento que ya se ha creado. Manolo y yo tuvimos la, bueno, la suerte, la curiosidad de trabajar en la primera película, que, porque por lo visto se ha diseñado, no estoy muy segura, pero se ha creado como una especie de como de sello en el que si la película es sostenible finalmente o lo que sea, te dan como un sello de calidad en el que se dice que esta película ha sido sostenible o la huella de carbono que ha generado ha sido menor que la, 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 la. Para que te den eso, ahora hay un departamento que se encarga de informar a todos los departamentos y puestos para ser más sostenibles y tenemos que generar una información de cómo vas a rodaje, te aconsejan cómo ser más sostenible, yo sé, por ejemplo, con dos pilas, impresiones en papel y eso en cada departamento. Entonces, a Manolo, por ejemplo, si te han pasado un protocolo para que tú tienes que ir mandando información de todo eso y eso está llegado, eso ya está aquí y eso es un departamento nuevo y eso son una empresa en concreto que ha visto el filón y que ha entrado y que lo está haciendo y para posproducción llegará. O sea, hablaba antes con Maite que no, que algo tu jefe os comentó de… O sea, yo sé que hace poco pedimos que nos generaran, que nos calcularan la huella de carbono que llevaba la empresa. Pero yo creo que fue una cosa propia nuestra, o sea, no me suena que hubiera habido nada que nos hiciera preguntar. Es una cosa nuestra porque además, no sé, como que en el estudio además no sé por qué somos súper… Lo del reciclaje lo llevamos muy a rajatabla, siempre tenemos muy controlado ese tema, la gente nueva que viene siempre es como no, no, esto… O sea, no sé por qué, pero creo que es una cosa más personal. Yo que yo sepa… No sé si hay todo el que se dedica a hacer rodaje en el estudio. A él imagino que sí, de hecho, él siempre tiene muy controlado de las pilas recargables, etcétera. Pero a nosotros como pospro que yo sepa todavía no nos ha llegado porque supongo que también es mucho más complicado porque, claro, vosotros esos desplazamientos, equipos electrógenos, tal, o sea, sí que genera muchísimo, pero nosotros lo que generamos es, no imposible, pero es bastante complicado reducir. Es decir, sí que es verdad que podemos no imprimir los Q-sheets de ADR o lo que sea, o los guiones, no los podemos verlos digitalmente, pero claro, hay ciertas partes en las que, o sea, la maquinaria no… O sea, no puedes cambiarle un tipo de gasolina al MAC porque es que no tiene… O sea, hay que decir, cambiar contratos de electricidad y tal, ¿vale? Pero luego siempre te hace falta aire para mantener las máquinas, o sea, hay que decir que creo que es una zona un poco más acotada a lo que es… Que seguro que me estoy equivocando, yo no tengo ni idea, pero creo que es un poco más difícil controlar que en rodajes. O más que controlar, reducir. Pero supongo que llegará en algún momento. Yo creo que llegará, llegará. O sea, aquí habrá muchos que… Bueno, siempre hablamos de cómo empezar en esto. Voy a cambiar un poco de tercio. Cómo empezar en esto es muy complicado, siempre lo decimos. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo has conseguido? Yo, ¿cómo te explico? ¿Cómo lo haces? Porque esto no es tan fácil como mandar tu currículum a una productora y que te llamen. Es que no es tan fácil. ¿Vosotros cómo conseguisteis entrar? Porque aquí a muchos les va a interesar saber cómo lo habéis hecho o cómo… No sé. Cuéntanos, Manolo, tú cómo conseguiste empezar. Porque tú estuviste bastante tiempo como fotógrafo trabajando desde aquí. De hecho, a Madrid no te ha ido más o menos reciente. Bueno, empecé estudiando fotografía en Granada en una academia con Maribel Fajardo. Y ellas me recomendaron irme a Barcelona a estudiar y ya de allí me fui para Madrid. Y, bueno, siempre me ha interesado el tema del cine. Entonces, pues, hacía cortos, grupos de entrenamiento de actores en casa, hacía mucho book. Y lo mío, en verdad, fue una entrada un poco por casualidad, como el que acompaña a un casting a otra persona y se queda. Porque yo era amigo de Raúl Arevalo y él estaba preparando su película La de Tarde para el Aira. Entonces, le preparé un dosier para eso, con ayuda de un fotógrafo. Estuvimos grabando unas imágenes y al llevarlo a una productora, le dijeron que no le producían, pero que quién había hecho la fotografía. Y hice un par de trabajos con ellos y ya me ofrecieron lo de ser foto fija en un proyecto. O sea, que el primero puede llegar por casualidad, puede llegar por lo que sea. Y cómo te comporta en ese proyecto. Y el resultado que dé, yo creo que es lo decisivo para seguir trabajando después. Y yo, bueno, me llevo el segundo y el tercero y ya fue así. Siempre hay una parte de, o sea, si currar mucho, hacerlo muy bien y luego hay una parte como de casualidad que se, no sé, llega como esa cosa que… Y como funciona tanto boca a boca esto, porque funciona así… Sí, eso es fundamental. O sea, que te recomienden una gente, otra… Pero bueno, estar ahí. Por eso… Haciendo muchas cosas, formándose mucho. Y yo sí quería marcar que, o sea, fotografía de rodaje no vale cualquier fotógrafo, ni cualquier fotógrafo de rodaje vale para otro tipo de fotografía. Bueno, eso pasa mucho con departamentos como maquillaje, ¿no? O peluquería o vestuario, que no es lo mismo un peluquero, que puede ser maravilloso de boda o similar, que para un evento, para un teatro, que para cine, es que no es lo mismo. O sea, son maquilladores, son peluqueros, pero no es lo mismo. Y en eso pasa en muchas cosas, ¿no? En muchos puestos nuestros y departamentos, ¿no? Y depende del tipo del proyecto, no es lo mismo trabajar o hacer un tipo de proyecto que otro, porque requiere… O sea, por mucho de ayudante de dirección que yo sea, hacer de ayudante de dirección de la peli de Bayona, pues es que no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es que estamos hablando de proyectos muy diferentes. ¿Y tú, Maite, cómo fue y cómo empezaste? Pues yo realmente… Es bastante curioso, pero yo por lo del boca a boca o esta profesión que es muy de conocer a gente en general… Yo, por ejemplo, no me pasó eso. Yo creo que me metí… O sea, desde que llegué al estudio en el que trabajo ahora en Madrid, siempre he estado en el mismo estudio, y llegué realmente un poco más por pesada, sinceramente. O sea, fue… No me conocía nadie. O sea, yo estudié en Granada. Luego me fui, cuando ya vi que efectivamente lo que yo quería hacer era sonido en cine, me fui y estudié en Vancouver. Y a la vuelta estuve un año como dando entre Granada y Madrid. Y a ver, me facilitó mucho que podía poner que vivía en Madrid, aunque no era del todo real, pero iba y venía mucho. Entonces, yo lo que hice fue hacer mi currículum, un demo reel, con todos los proyectos que había hecho, tanto en la escuela como fuera. Y entonces, ir a todas las empresas llevando el currículum. Y justo en menos 12, que es el estudio en el que estoy ahora, lo llevé. Y, pues, después de… A lo mejor no… De hecho, no estaba ni mi jefe. Entonces, al tiempo, pues, escribí un e-mail y luego, pues, al tiempo volví a contactar en plan de… O sea, no sé, muy pesada. Pero luego ya me hicieron la entrevista. Entonces, pues, también lo mismo. Después de la entrevista no tenían trabajo. Y entonces, en el momento en el que tuvieron un pico de trabajo, pues, me llamaron. Y ya, pues, hasta ahora. Entonces, yo creo… O sea, en mi caso fue eso, pues, más pesada. Luego también, pues, obviamente, pues, el demo reel y tal. Y los estudios que había tenido, pues, ayudaron mucho porque en el tono de sonido esa escuela es más o menos conocida. Entonces, pues, sabía, no sé, entre la entrevista y la escuela, digamos, pues, entré ahí y ya me quedé. Yo quería tirar del hilo ese de Manolo, que ha dicho que un fotógrafo normal no sirve para hacer fotos fijas o al revés. Un fotógrafo de prensa, un fotógrafo de… ¿Qué se le pide a un foto fija normalmente? ¿Qué cualidades, qué habilidades? O sea, es que aparte de la fotografía, es que haga es como convivas en el rodaje con el resto de departamentos. O sea, el problema de fotos fijas… Bueno, yo, por suerte, o sea, con todos mis compañeros no tengo ningún problema trabajando. Pero en rodaje no se entiende… O sea, no era necesario para que se haga la película en ese momento. O sea, tú haces tus fotos, pero tus fotos van para después, para la promoción. Pero para que se ruede esa secuencia no hace falta. Entonces, cada uno quiere su espacio. Pues, está el fotógrafo, está el operador. Y tú tienes que ponerlo donde puedas, en plan ninja, no hacer nada de ruido. Y con tus compañeros, pues, bueno, estar negociando sitios. Y sobre todo eso, lo que digo, convivencia y buen trato y estar bien y no molestar. Yo tengo que decir que para dirección soy un poquillo como el verano en el culo en rodaje. Porque, claro, necesitáis vuestro tiempo, pero hay tanto un rodaje que hacer y vamos como vamos siempre, que de repente parar para que hagáis la foto. Que sé que es nada, pero ese nada, de verdad, nos cuesta un montón sacarlo. Bueno, sí. Y cuesta un montón y es cierto que tenéis ahí un poco complicado. O sea, yo, por ejemplo, lo de pedir la foto, yo no soy muy partidario de hacerlo porque primero los actores no te la dan igual. No. Lo que tú dices, van con todas las prisas, la gente se pone detrás. O sea, lo de pedir la foto es que hacen la secuencia, tú te quedas con un fotograma que dice, uy, esta es la imagen justo que querrías de esta secuencia y pides que te lo repitan para hacer tú la fotografía. Yo intento robarla de la propia secuencia porque es que la interpretación, lo que digo, cambia mucho. Yo me voy a llevar ya a varios actores, ya se contaminan unos a otros y se ríen o que no tengan que hacerlo. Justo lo que me dían antes, pero no. Y no queda igual. O sea, yo por eso intento siempre como robarla y también por lo que dices tú, para no ralentizar el rodaje. Pues eso es un arte que un buen fotofija tiene que conseguir, ¿eh? Porque por experiencia y a veces que hay compañeros que dicen, madre mía, es que parece que el rodaje está para la poñera de la foto de fotofija. No es por nada. Es como, leche, o sea, que sí que tienes que sacar tu tiempo, pero de verdad que es que deberías de… Pero un buen fotofija que parece como que no se le oye y saca el trabajo es como maravilloso, la verdad. Y Manolo es un poco así. Tengo un montón de temas, pero quiero parar porque si no, seguimos hablando y nos doy la oportunidad de que vosotros preguntéis lo que queráis. O sea, hago un parón aquí para daros la palabra. No sé si tenéis algo que preguntar, alguna curiosidad, algo que compartir. Bueno, yo aparte de transmitirle mi cariño a Fotofija porque es el trabajo más solitario de un rodaje, probablemente. Te quería preguntar, ¿tú con qué equipo, con qué material trabajas? Porque las fotos son la polla, ¿eh? O sea, me he quedado alucinado. No las había visto antes y enhorabuena porque son brutales. Muchas gracias. Pues hasta este año trabajaba con Canon, todo el equipo. Y el tema es que… O sea, yo antes cuando empecé trabajaba con un… ¿Modelo de cámara? O sea, bueno, pasa por todas las marcas, las dos, las tres, las cuatro. Y la última que compré era una EOS R. Por lo tanto, yo antes trabajaba con un Blimp, que era un aparato para insonualizar la cámara. Porque, claro, para no molestar a sonido, la cámara no puede sonar y sobre todo la mente están actuando. Y yo ya me acostumbraba a eso y ni siquiera ni cuando no están actuando por, bueno, por lo que decimos, de pasar desapercibido. El problema con la última Canon que tuve, y por eso me he cambiado a Sony, es que ahora la han sacado en modo silencioso, que no tienen espejo. Y entonces ya no necesitan esos aparatos para insonorizarla y es mucho más cómodo. Pero me daba problemas con algún tipo de luces, que creaban un poco de fliqueo y no respondían bien a velocidad de alta. Y este año tenía un proyecto que era el de 30 monedas, la segunda temporada, que tiene mucha acción, y esta temporada aún más. Y entonces me pasé a Sony, a la Alfa 1, porque respondía mucho mejor a todo eso. O sea, ya con cualquier tipo de luz, con velocidades y con cualquier cosa. Y estoy contento con el cambio. Pero Canon bien también y Nikon, yo qué sé, está bien. ¿Alguien más se anima? Hola, soy Claudio Hernández y quería hacerle una pregunta a Maite. Pero sobre todo te hablan mucho de postproducción de sonido. Yo he participado en películas de animación, que creo que tú también, con Klaus. Siempre que nosotros nos ponemos a meter en una película de animación, últimamente ya me encuentro una librería de sonidos que se ha hecho antes de la película, simplemente con el tratamiento y los primeros detrás del guión. Eso, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo enfrentáis a una investigación de todo el ambiente sonoro? Pues eso depende muchísimo de cada película, porque también depende del tipo de producción, nos dejan incorporarnos antes o después. Y cuando, lo que tú dices, cuando hay material de antes, lo que pasa es que, o sea, depende de qué peli, pero te pueden, o lo hacemos directamente un poco sabiendo qué tipo de película es. El guión siempre lo hemos leído, pero no hemos visto nada. Entonces, es simplemente, pues, un poco que nos explique el director en general o un poco quien nos pida, si es de montaje también, a lo mejor, un poco la idea general de qué necesitan. Entonces, pero eso pasa tanto en animación como en películas de edición real. Lo que intentamos hacer es cómo generar pequeñas librerías con cosas muy fundamentales que para el montaje afectan, digamos que afectan al montaje, que sí que te hacen falta para poder dar un feeling, aunque sea muy de tipo boceto. Entonces, lo que hacemos es, bueno, intentar, viendo un poco el guión, el estilo, la estética, pues buscar cosas o generar cosas que vayan, que pensemos que funcionen. Luego no tienen por qué funcionar, que es decir, aunque se hayan usado, igual después las desechamos completamente y hacemos otras totalmente diferentes. Pero siempre es verdad que ayuda un poco a ver, sobre todo, esos montajes más rough, un poco más en boceto, que claro, pues parece que no, pero que no tenga sonido muchas cosas, pues se te hace muy duro de ver. O música, hay muchas veces que ves montajes sin música y dices, madre mía, es que esto es un coñazo y luego la ves con música, perdón, luego la ves con música y con sonido y tal y dices, oye, pues sí que tenía algo, o sea, es muy diferente. Entonces, eso depende, ya te digo, del nivel de implicación que podamos tener desde el principio. Luego hay otras películas que, por ejemplo, yo ahora hace poco he hecho una con The Thing Lab y hasta justo que estaba el montaje casi terminado no he intervenido, no he hecho nada. Pero, por ejemplo, el montador sí que tenía una muy buena librería, o sea, muy buena librería, no, tenía muchas librerías que entonces te deja un poco ver la intención, aunque suene fatal, pero ya tenía la intención, entonces tú coges ese, digamos, esa idea, lo que quieren transmitir y la haces, pues, sonando bien y aportando un poco lo que tú creas que va a funcionar. Y luego ahora, por ejemplo, sí que es verdad que estamos haciendo otra que sí que estamos generando librerías muy masivas, pero porque también nos van, ahí sí que no tenemos solo el guión, sino que nos van aportando pequeños bocetos, tanto de animáticas como imágenes impresas o un poco cómo van evolucionando las texturas, los personajes, cuando, o sea, sobre todo cuando tenemos, cuanta más información tengamos nosotros de la psicología, del tratamiento, de la idea un poco global de la peli, es cuando nosotros vamos a poder hacer librerías más específicas a lo que quiere la productora o quiere el director o la directora y vamos generando esas librerías. Pero depende mucho de, pues eso, de la producción, del tamaño de la producción, del tiempo, de calendarios, etcétera. No sé si he contestado a tu pregunta, la verdad. Gracias. Tenía que hacerlo. Antes contabas tu anécdota con las actrices en Vietnam y hasta qué punto te relacionas con los actores, llegas a dirigirles para tus fotos, cómo les tratas, porque ellos tienen un director, pero luego igual tú tienes que pedirle algo diferente o que repitan o incluso cuando tienes que hacer la foto promocional, estás pidiendo cosas diferentes, ¿no? ¿Cómo es tu relación con ellos y cómo les diriges? Bueno, claro, igual que la relación con el equipo, de intentar pasar desapercibido, con ellos más que pasar desapercibido es que sepan que estés allí, pero no seas invasivo. Es que es difícil. O sea, me han puesto jodido. Porque tienes que conseguir tu material, sacar todo eso. A veces no tienes la mejor posición para hacerlo. Hay actores que se pueden cruzar y no querer fotografía y que no entiendan por qué estás allí y que era un equipo mínimo. Y al final, pues bueno, comunicación y hablar con ellos y que entiendan que es necesario lo que estás haciendo. Y lo de dirigirlos, o sea, cuando están haciendo la secuencia, ¿no? Obviamente, o sea, intento capturar el momento que yo vea mejor y que funcione para la fotografía y que si te dice lo que quieres contar. Y yo disfruto más las sesiones de fotos. Por ejemplo, porque en esa parte sí que puedes, pues bueno, hablar del personaje que han creado, estar allí, pedirle ciertos tipos de cosas y lo que te digo, o sea, sintetizar todo en una imagen de lo que pasa en una secuencia o en un proyecto. Y ganarse la confianza, sobre todo. Gracias. Yo tengo que decir además que para los actores el tema de la promoción de la película es una cosa en la que ninguno quiere hacer, pero todos quieren estar. Siempre es así. O sea, como que cuestan la vida y se quejan y que sea el menos tiempo posible, pero todos quieren estar. O sea, en el momento que le dicen, bueno, pues si no puedes, no estás. Bueno, te empiezas a llamar el de prensa, el de su representante, el tal, que no, que no, que tiene que estar. O sea, que... Eso, o te le ponen la sesión de fotos después de la fiesta final de rodaje. Ah, eso. Que eso me ha pasado en la última y bueno, llegaron regular. Sí, sí, otra pregunta sobre eso, sobre el tema de las sesiones y tal, y para la carterería, que como está con las plataformas y tal, a la hora de los carteles, ¿cambian mucho con respecto a... ¿depende de qué país vayan o depende de qué continente? Es que aquí, sobre todo, la que realiza como más cambio en esa imagen es Netflix, porque hacen como 200 carteles. O sea, cada vez que no entras en la plataforma, de hecho, te encuentras una imagen diferente de lo que van a anunciar. Ellos quieren cubrir todo. O sea, yo sé que aparte del tema fotográfico, incluso en rodaje, quieren cubrir cuantos más planos posibles, que a veces no dejan ni al director hacer una planificación, sino que quieren todo para ellos tener el control de todo tipo de montaje y con la foto igual. O sea, pueden tener un diseño de cartel, pero quieren tener la posibilidad de hacer 200 diferentes y que parezca siempre que son proyectos nuevos que tienen y así en el catálogo, pues, parece que está bien otra cosa. ¿Lo controlas tú o lo hacen ellos directamente los cambios? Pues, el tema de marketing o traen a un diseñador de afuera. Yo, por ejemplo, estoy haciéndola también en temas de cartelería, porque me parece interesante hacer todo en el proyecto. O sea, llevar toda la parte de marketing, la fotografía, saber el proyecto y después el diseño de la cartelería. Y también con el equipo interno, pues, marcan ellos las cosas. O sea, cuando llega la sesión, tanto es tener una idea clara, pero a veces no la tienen porque no saben cómo van a venderla, ni de cuándo van a colocarla y en la fecha en la que salga, si la van a vender de una forma o de otra. Entonces, quieren cubrir todo. Y siempre te llega el diseñador que llegue, te pedirá un 360 grados del actor, que dice, de los 360 vas a usar 90, pero bueno, que es como que vayan dando vueltas y cubrir todo. O sea, todas las posiciones de cámara posibles, y después ya meter una parte un poco más creativa. Pero abarcar todo por si tienen que hacer un montaje. O un cuatro personaje, si te quitan a uno o si en un país uno no interesa y te ponen a otro. Manolo, tú has estado hablando todo el tiempo de marketing y demás, ¿no? Para el tema de tus fotos. ¿Se usan para otras cosas también esas fotografías? ¿Otros departamentos te las piden? Creo que antes se hacía más eso o ha desaparecido ya. Y una segunda pregunta. ¿De tus fotos, luego, ese material, ¿a qué nivel es autoría tuya? Tú puedes utilizarlo para otras cosas, si quieres hacer una exposición y demás. ¿Qué control tienes sobre ese material? O sea, para otros departamentos, para arte, sobre lo que decimos de decoración o para contar algo de la historia o que aparece en un periódico de la película alguna fotografía. A veces te piden, pues, si estás en rodaje, te piden ¿queremos enseñar esto al director y ver cómo queda este maquillaje? Pues bueno, con los compañeros hacer la fotografía, se la enseña y hace un poco de enlace entre todos. Y, se me ha olvidado la pregunta, la segunda. Ah, vale, bueno, sí, está jodida. ¿Por qué? Sí, porque al final, un poco estás vendiendo, o sea, es una lucha. Con el mundo plataforma, o sea, ya solo que te firmen las fotos ya es complicado. O sea, pero a nivel de prensa, plataforma ya, olvídate, a no ser que sean el Netflix americano que ellos sí lo han conseguido. Los fotofijas nos estamos asociando ahora para conseguir, pues bueno, cumplir estas cosas y estos derechos que pensamos que tenemos y esta teoría con las imágenes porque no se respetan del todo y tú no puedes hacer uso de las imágenes hasta una vez estrenado, pero incluso una vez estrenado tampoco puedes usarlo del todo porque algunos actores tienen aprobación de fotos y esa información a veces no te llega. Las fotos que han sido aprobadas, las que no, las que van a usar ellos. O sea, a mí me gustaría que hubiese mucho más comunicación con esa parte de prensa de saber el material que van a usar porque a veces tú haces un retoque básico durante el rodaje y lo vas entregando y dices, joder, pues me gustaría, en vez de retocar 500 fotos al día, que me dijera las 40 que vas a usar que son las que van a salir y tener más control sobre ellas. Y después el uso que podemos hacer nosotros pues depende de lo que hayas firmado, pero los contratos que tenemos te imponen incluso uso a nivel mundial en cualquier plataforma y en LaserDi y en CD-ROM. O sea, que imagínate cómo son los contratos. Entregas tu alma. Sí, iba al hilo de los derechos de autor mi pregunta, ¿no? Pero vuestro trabajo está reconocido en la ley de propiedad intelectual. Entonces, sois vosotros los que tenéis que no firmar determinadas cláusulas, ¿no? O sea, hombre, eso es contraproducente con respecto a qué trabajo vas a tener o no vas a tener. Pero, ¿realmente estudiáis el documento? ¿Vais a un abogado o una abogada que os asesore? ¿Cómo lleváis eso, no? Porque con actores y actrices evidentemente se reconoce la autoría con dirección, con guión, con composición musical, pero vosotros tenéis ahí una parte importante y más si luego además hay un retoque, ¿no? No sois meros fotógrafos. Sí, en eso es lo que estamos. Es decir, nos hemos juntado las fotos fijas para ello, para poder hablar y entonces alguno dice oye, pues yo pongo esta cláusula porque estamos un poco perdidos y encima nuestro puesto al ser uno por rodaje no coincidimos con otros fotos fijas en rodaje. Entonces, por eso ha sido lo de buscarnos entre nosotros y decir oye, vamos a hablar porque de repente hay tal volumen de trabajo y estamos viendo que un jornal cualquiera es decir, vamos a marcar unos mínimos de tarifas y sobre todo defender esto del copier de la cosa y defender nuestros derechos. Intentamos también meter que el propio retoque se considere jornada de trabajo, es decir, cada cuatro jornadas meter una retoque, pero cuesta mucho. Según el tipo de producción que sea es difícil controlarlo. Me contabas, perdón, me contabas antes, ¿no?, que con el tema de premios y nominaciones incluso, ¿no?, que nominan al diseñador y no al fotógrafo del cartel, o premian al diseñador del cartel o lo que sea, pero el fotógrafo ahí ni pincha ni corta cuando es él. Otra cosa que tuvimos con lo de los feroz, que sí que hay una parte de premios, mejor cartelería, que normalmente aparece eso, o sea, el diseñador y dice, joder, pero a veces el cartel es una fotografía y un título que no por quitar mérito a quien la haya diseñado, pero hay mucha parte de quien ha hecho esa fotografía y no la incluyen. Entonces, cada año es la lucha de añadir también a esta persona para que lo pongan y que se reconozca ese trabajo. Creo que nadie… Hay una… O sea, si nadie más tiene… Ahí. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Y mi pregunta va para Maite. va en relación un poco a lo que es la estajonada, lo que es la industria, y en relación sobre todo a lo que es el mundo de la postproducción, tanto sonora como el montaje visual, el etalonaje, todo eso. Es una industria que está muy centralizada, sobre todo en Madrid, Barcelona, un poquito en Euskadi, un poquito en Galicia, pero llega poco a las provincias, llega poco a las regiones periféricas como Andalucía. y te quería preguntar qué se puede hacer para que, por ejemplo, la postproducción de Sonora llegue a la periferia y esa industria también se asiente en ciudades como Granada o como Jaén o como Almería. Es decir, hacer que menos 12 esté en el sur o una, yo qué sé, un mil ciclo esté en el sur o una bocina esté en el sur, por ejemplo. Pues, muy buena pregunta y me interesaría bastante de tener la respuesta, la verdad, porque es cierto que es muy complicado porque, a ver, o sea, creo que el problema de postproducción, sobre todo en sonido o color, por ejemplo, el problema es que te hace falta estar con él o la directora muy en contacto, muchos días, muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el cine ¿dónde se hace? En Madrid prácticamente todo, no digo todo, pero prácticamente y Barcelona un poquito más también, pero realmente la mayoría de los directores están allí de continuo. Entonces, es muy difícil proponer hacer una supervisión de postproducción de sonido completa en una ciudad por muy maravillosa que sea como Granada o Huelva o Galicia incluso, o sea, que decir, en cualquier sitio que no sea muy cercano a Madrid o Barcelona es complicado por el tema de los desplazamientos. O sea, para que os hagáis una idea nosotros, nuestro estudio, por ejemplo, no está en el centro, centro de Madrid, está como, no sé, a 20 minutos, tú lo sabes, más o menos, y muchos directores es como, Dios mío, o sea, que tengo que ir hasta allí. Es como, ¿en serio? O sea, estás a 20 minutos en taxi o 40 en metro, quiero decir, que no es para nada en el extra radio, es dentro de Madrid solo que fuera de la M30. Entonces, partiendo de esa base creo que es bastante complicado el hecho de intentar generar una industria de postproducción de cine o series más lejos de, o sea, fuera de Madrid o Barcelona. También es cierto que hay muchos tipos de postproducción, o sea, que decir, por ejemplo, si te dedicas a postproducción de videojuegos, sé que me estoy desviando del todo, pero, o publicidad, incluso a lo mejor depende de qué tipo de publicidad, o sea, hay productos audiovisuales que yo creo que sí que se pueden dar y que, de hecho, gracias en parte a la pandemia se ha visto que se puede hacer en la distancia. Pero, claro, hay otras zonas que, o sea, hay otros aspectos que no, o sea, yo no puedo hacer la supervisión del sonido de una peli a distancia porque yo necesito un entorno en concreto, unos altavoces en concreto, pues eso, una cantidad de factores que un director en su casa no lo va a tener, entonces es imposible hacerlo a distancia. Otras cosas sí, o a lo mejor, pues eso, por ejemplo, crear librerías a distancia o cosas más puntuales o hacer pequeños temps que le decimos nosotros, que son pequeños visionados en los que no estás viendo el producto final, pero sí que necesitas una idea de cómo va a quedar la peli o cómo está yendo el diseño, si está yendo por donde el director o la directora quiere o de repente te has ido a hacer otra cosa totalmente diferente, esas cosas sí que se pueden ver en distancia, entonces estaría guay intentar efectivamente poder deslocalizar tanto ese tipo de trabajo. A mí me vendría maravillosamente, o sea, me estaría encantada de hacer la edición, por ejemplo, toda la edición de sonido la podría hacer aquí, hago un estudio más o menos decente y yo lo edito perfecto y luego ya lo que es el producto final lo podría hacer allí, pero claro, tienes que estar en continuo ida y venida durante todo el proceso, o sea, el inicio a lo mejor lo puedes hacer por tu cuenta, pero luego vas a tener que estar siempre chequeando con los directores, con productoras también, etcétera, entonces no puedes irte de Madrid, me tengo, creo. Sé que no es lo que, o sea, no sé qué decirte, pero creo que hay una parte en la que efectivamente es bastante complicada. Y luego también depende de la industria, es decir, por ejemplo, Galicia ahora está haciendo muchísima producción o bueno, aquí incluso, o sea, los proyectos que se generan en determinadas comunidades es genial, porque si hay, sí que tienen la opción de hacerlo prácticamente, es verdad que hay menos recursos a nivel de salas de mezcla, por ejemplo, las salas de mezcla son prácticamente cines, entonces es verdad que las grandes o las que más se usan siguen estando en Madrid, entonces en Galicia, yo por ejemplo hablo mucho de Galicia porque nosotros trabajamos mucho con gente de Galicia y hay mucha gente que está haciendo muchos proyectos allí, muchos compañeros de sonido, pero que pasa que al final las mezclas las siguen haciendo en Madrid, que nos cruzamos allí y ya está, y eso sí que lo tienes que hacer, pero bueno, es verdad que hay partes en las que podremos intentar forzar un poco ese teletrabajo, digamos, ese hacerlo aquí. Yo tengo una pregunta, una pregunta general para los tres y también para la sala, sobre el impacto de las plataformas en nuestras vidas, en nuestra profesión, en nuestra trayectoria, ¿cómo ha afectado personalmente el que haya llegado Netflix, Amazon, Disney, Apple, en cada categoría y si quiere también participar alguien del público, contar su experiencia? A mí por un lado, o sea, muy bien, porque ha tenido mucho trabajo y ha ayudado mucho, sobre todo, después del confinamiento a que se reactive la industria, porque los cines, claro, la gente no iba al cine y esto ha crecido mucho a nivel de proyectos, el problema es que este tipo de proyectos habiendo algunos buenos, son de consumo tan rápido que se quedan en nada, o sea, yo echo de menos, ahora estoy en un rodaje de una peli, digo, joder, me apetece eso, que se estrenen en un cine, que tengan otro tipo de vida, cuando haces una serie para Netflix o HBO, dices, va a durar una semana, o sea, con suerte, te lo hará más y estará así en los primeros puestos, pero la gente la verá rápido para consumir otra y todo el trabajo que haya va haciendo durante meses lo van a ver en un día y a mí me da pena, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, es verdad que no puedes estar todo el día en el cine, pero claro, cuando ves una película en cine no tiene nada que ver como cuando la ves en tu casa y eso es una cosa que se está perdiendo y a nivel de nuestro trabajo creo que da mucha rabia porque un poco por lo que decía antes, es como que hay una falsa concepción de baja calidad, digamos, con tantas películas y series para plataforma se están haciendo también mucho un poco lo que decías tú antes un poco como churros, es decir, bueno, da igual porque esto se va a ver una vez en la tele y es como que te piden que tú mismo bajes el listón, es como no, no, todos los proyectos tienen que sonar bien, adecuados o no, pero tienen que sonar bien, pero lo que se está como generando es esa rapidez, esa cantidad de contenido como para, bueno, esto lo ve la gente, suena de aquella manera, o sea, hay muchos más proyectos, lo cual está muy bien, pero también hay muchos más proyectos que están bajando el listón, digamos, o para mí, según yo creo, están bajando un poco el listón que habíamos conseguido antes, que es como que de repente en España hay productos que suenan muy bien, en mi caso sonar, o sea, yo hablo de lo mío porque es verdad que, por ejemplo, en España siempre se tenía el concepto de las películas españolas suenan fatal y eso es cierto y hasta hace relativamente poco pues pasaba porque suenan mal y tal y de repente estamos consiguiendo subir ese listón que ya no pase tanto que la gente hable viendo las películas y de repente volvemos a querer, no todas las producciones obviamente, pero hay muchas series en Netflix que suenan fatal, o sea, sin desmerecer el trabajo de nadie, pero por eso, porque no hay, no se le tiene en cuenta desde la producción, entonces claro, pues eso creo que a nivel de nuestro trabajo nos perjudica y luego eso que es muy efímero todo, es como, bueno, no sé, o sea, se echa de menos, yo por suerte es verdad que sigo haciendo bastante cine, pero es verdad que llega un punto en el que se echa de menos el decir, aunque sea ir al estreno, decir, oye, es que está en una sala de cine, es que es muy especial, o sea, no sé, yo igual soy un poco así y tal, pero me parece muy especial estar en una sala de cine, todo el mundo en silencio, todo el mundo, o sea, oscuras y viendo lo que estás viendo, o sea, simplemente disfrutando lo que, pues eso, el trabajo de muchísima gente con un montón de ilusión y con un montón de, pues eso, de trabajo detrás que mola poder apreciarlo bien y en una tele, en tu casa, pues lo ves haciéndote la cena y pues no es lo mismo, pues bueno, pero tengo que decir que efectivamente ha dado muchísimo trabajo, eso es cierto. Sí, al hilo de, de hecho, con lo de, a esto es lo que hablamos también del futuro, ¿no?, más inmediato y lo que estamos, porque en el mundillo se empieza a hablar de crisis, ¿no?, y creo que no es tanto crisis sino como normalidad, o sea, volver un poco a la normalidad, porque la pandemia, es verdad que hizo que, bueno, las plataformas quisieran generar muchísimo, muchísimo contenido y, bueno, ha afectado un poquito a la calidad, ¿no?, de lo que estábamos hablando ahora y ahora se está empezando a vivir como un declive, pero en realidad yo creo que es más bien volver un poco a la normalidad y espero que también eso ayude a subir un poquito más la calidad y con respecto a lo que hablaba, ¿no?, de que todo es tan efímero, ¿no?, el consumo, es verdad que antes se estrenaba la película, luego iba por festivales y luego a lo mejor se acababa en la plataforma o acaba en la televisión, ¿no?, pero como que la vida de ese proyecto era más largo y se dedica tantísimo tiempo y tanto trabajo que le dedicamos a eso que de repente ahora es que se acaba, se habla de la película durante esa semana de estreno y tal y se acabó y dice, madre mía, con todo lo que hemos trabajado, ¿no?, que rápido ha pasado y es una pena, sí, eso es una pena. Quería romper una lanza en favor de las plataformas, sobre todo las extranjeras porque precisamente yo empecé a trabajar aquí en este sector cuando hubo un poco la eclosión de todo esto y he podido ver cómo han traído un modelo de trabajo que si bien la base falla a nivel de guión yo creo que la pobreza del producto final es porque hay tanto guión malo que se produce que al final todo falla porque la propia dirección de ese proyecto es de un nivel medio-bajo y el equipo que conforma o el resultado final se basa en eso, ¿no? Yo creo que aparte de la inmensa cantidad de proyectos que se producen es que muchos de ellos precisamente al ser tantos se baja el nivel desde el origen, ¿no? y al final hay una cadena que sucede y que afecta al producto final. Pero las plataformas en concreto efectivamente han dado muchísimo trabajo, creo que traen un modelo competitivo en el que la industria española se tiene que fijar, sobre todo a nivel de tarifas, porque muchos de nosotros estamos migrando al service por las tarifas que dan, porque están pagando más que hace ocho años, cinco años, mientras que las producciones españolas se mantienen prácticamente. Entonces, los que llevamos ya un tiempo que tenemos ya una experiencia y una capacidad y una profesionalidad tendemos más a eso. Y al final las producciones españolas también adolecen de calidad en el equipo técnico porque los buenos se van al service muchas veces, ¿no? Y en todos nosotros existe la vocación de hacer productos artísticos bello y bonito y que guste, ¿no? Pero claro, si la vida sube y al final vivimos de esto, pues te tienes que buscar la bichola, Y las plataformas dan ese plus de pasta que al final nos sirve para vivir bien en una profesión que es tan susceptible de cambiar, ¿no? Y yo creo que ha sido una muy buena cosa lo que nos ha pasado, que tenemos que aprender de ello y que evidentemente al democratizarse tanto la producción, al hacerse tan masiva, el producto es malo. En líneas generales va a haber mucho más producto malo que hace veinte años, porque antes precisamente el espectador también iba con otra idea, ¿no? el verse absorbido por una obra y ahora no, ahora consumimos rápido como McDonald's o Burger King, ¿no? Pero yo en definitiva creo que han sido una muy buena cosa que nos ha sucedido y que si sabemos apropiarnos de su modelo, de su forma de trabajar, trabajar con británicos y con americanos, sobre todo, con franceses también, bajo mi punto de vista a nivel de cine yo creo que es acojonante, son los que más nos pueden enseñar y aquí en España flipan con España y debemos aprovechar que están tan presentes para aprender de ellos y adoptar su forma de hacer muchas cosas, ¿no? Otra cosa positiva, perdona, que ya estábamos hablando como de negativo todo, ¿no? Pero es verdad que se le agradece muchísimo a las plataformas porque han bajado, o sea, la calidad más baja ahora que tal, sí, pero también nos han dado la oportunidad de rodar, por ejemplo, las series, el nivelón, o sea, es impresionante. Lo que ha hecho que se ha necesitado muchísimos más técnicos y lo que antes estaba súper dividido, los que hacían public no hacían cine, los que hacían cine no hacían documental, los que no hacían documental no hacían televisión, los que no hacían, o sea, era como súper dividido y hasta cuando yo empecé había un montón de compañeros de publicidad que jamás habían hecho una ficción, nunca, y nunca se habían enfrentado a un plan de rodaje de semana. Eso, las plataformas lo han cambiado y eso ha provocado que en realidad tengamos más trabajo porque ahora de repente puedo hacer todo, o sea, puedo hacer public, puedo hacer cine, puedo hacer, o sea, todo, entonces me ha abierto el abanico y antes era súper cerrado con actores, por ejemplo, el que hacía televisión no hacía cine y hoy en día no es así, están deseando de hacer televisión y hacer una serie y eso ha llegado gracias a ellos y nos ha dado muchísimas más posibilidades de trabajo. Sí, otra cosa buena es que las producciones han bajado de Madrid hacia abajo, han subido de Madrid hacia arriba, se han ido hacia los lados, han llegado productos que nunca hubiéramos imaginado que se iban a hacer en Granada y han coincidido en el tiempo, en Granada, en Cádiz, en Sevilla, en Mádara, eso también es un aspecto muy positivo, que antes la producción estaba muy centralizada, era menor, había menos demanda de producción, estaba muy centralizada en Madrid y en Barcelona en rodaje, no ya en Póspero, sino en rodaje. Sí, a ver, yo no, o sea, quiero decir, no quería decir que las plataformas son odiosas ni nada por el estilo, de hecho, pues eso, aparte de generar mucho trabajo, sí es verdad que hay muchas series que son mucho mejores que cualquier peli, es decir, que no es un concepto global de uff, las plataformas son malas, el cine es lo único bueno y bonito en la vida, obviamente no, pero es verdad que esa necesidad que se ha creado, sobre todo después de la pandemia, de generar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, pues eso por una parte está bien, pero por otra verdad que, pues eso que desnivela, creo que, pero no creo que sea solo de problemas de las plataformas en sí, sino también de las productoras y claro, el consumo, la industria en sí, es simplemente que hay tal necesidad de crear tanta cosa que efectivamente, pues al final tienen más productos más malos, más malos, no me refiero a nada en concreto, sino que a lo mejor pues eso es en lo que se descuida más el guión para empezar, o sea, de hecho, pero a mí me pasa incluso en Disney, o sea, no por abrir la tequila de Marvel, pero por ejemplo se nota un montón que los guiones los están haciendo con prisas, son productos bestiales, pero los guiones, ¿qué pasa? que si le hubieran dedicado un añito más, oye, igual tendrías ya y la bomba, entonces, me refería un poco a eso, al decir, vale, hay un montón de trabajo, hay un montón de productos, pero es verdad que hay una parte en la que se, como que, pues eso, por las prisas se descuida un poco lo que a lo mejor podría llegar a ser ese producto, o si a lo mejor en vez de generar una serie que no le va, ni te va, ni te viene, lo que pasa es que sabes que, bueno, te va a generar un poco de trabajo, le dedicas un poco más y tienes otra serie que realmente te llene más, o sea, que a nivel de productora o no sé, que no es nada en concreto, pero que oye, que a lo mejor dedicándole menos, o sea, dedicándole más tiempo a la producción, pues tienes productos mejores, que no hace falta porque efectivamente la gente lo que quiere es tener morralla para ponerlo de fondo, pues está también bien, que es decir, que no me parece que sea malo, pero sí es verdad que creo que hay que tener un cierto equilibrio de calidad para mi gusto, o sea, esto es cuestión de opiniones, pero sí es verdad que igual que mola mucho que genere mucho trabajo y que haya mucha serie, pues que está bien también pues eso, que se destaquen más Netflix o Amazon o HBO, porque en general hace productos muy buenos, pero la verdad que Netflix, que estamos hablando más de Netflix y que parece como que ahora el catálogo de Netflix todo el mundo es como, buh, es el peor, pues tiene cosas muy buenas, lo que pasa es que, o sea, una cosa no quita la otra, creo yo, pero no era en plan de odio las plataformas, no, no, yo tengo Netflix, yo trabajo mucho con Netflix y luego llego a mi casa y me pongo Netflix, no pasa nada, pero es verdad que, bueno, que tiene ahí esa parte, digamos, pequeña parte negativa, entre comillas. Creo que ya, pues yo quería aprovechar, aproveché que ya, acabamos, quería aprovechar para, bueno, pues hablábamos mucho de, o sea, mucho, seguro que no conocíais a Manolo y a Maite y los dos demás son de Granada y eso nos pasa en Ateca constantemente, que vamos conociendo a compañeros y a técnicos que no nos conocíamos y que, pues de repente tenéis mañana un proyecto en el que necesitéis, por ejemplo, de Maite o necesitéis de Manolo, ya sabéis que están y directamente les podéis llamar y les podéis, además, ellos son también socios de Ateca, con lo cual, os invito a, por favor, que es súper importante la unión, que nos conozcamos unos a otros, que ampliemos esta familia, que hagamos unión y que hagamos fuerza y que, más que nada, porque como Sandra Hermida cumpla su promesa, aquí vamos a trabajar todos, os lo digo ya. o sea, que os invito a que por favor os asociéis, que entre todos hagamos que Ateca crezca y se haga fuerte y nos ayudemos unos a otros y bueno, desde mi persona, aquí estoy para lo que necesitéis, daros las gracias de que estéis aquí, ha sido, bueno, para mí ha sido interesante, yo no sé para vosotros, pero, y nada, muchísimas gracias, si podéis pasar el vídeo un momento de Ateca y ya con esto finalizamos y entráis en atecagranada.com y os inscribís. Ateca Gracias. Bueno, agradecer a los tres, a Manolo, a Mila y a Maite su presencia aquí, su experiencia, creo que ha sido muy interesante. Agradecer también a la gente que ha colaborado en la producción de esta jornada, en especial a Bea Gallego y a Paloma y también a Eva desde Filmin Granada. Aplausos. Por supuesto, a vosotros por estar aquí invirtiendo vuestro tiempo en un sábado soleado en Granada desde las nueve y media de la mañana, eso tiene mucho mérito. Muy bien, pues muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.